petrogate los chats que golpearon a la familia presidencial nicolás petro señalado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito el caso amenaza con manchar al propio presidente un lío amoroso y el mal final de una relación de pareja de nicolás petro hijo el presidente gustavo petro fue la mecha que hizo estallar uno de los más grandes escándalos en la historia reciente en la política nacional todo empezó cuando su ex esposa taizures del carmen vázquez contó que durante la campaña presidencial de su papá nicolás recibió grandes sumas de dinero de cuestionados personajes y que nunca reportó esa plata en la campaña sino que lo usó para sus gastos personales y para compras de luz los comprometedores chats los de velo vasquez después de terminar la relación sentimental con nicolás petro y de descubrir que éste la había sido infiel con su mejor amiga laura ojeda quien ahora la nueva pareja del hijo el presidente las declaraciones tuvieron rápidas consecuencias a las 6 de la mañana del sábado 29 de julio hombres del cti de la fiscalía capturaron a nicolás petro en ese entonces diputado del departamento del atlántico la orden emitida por el juzgado 16 penal municipal con función de control de garantías de bogotá llegó casi cuatro meses después de una reveladora entrevista dada por su esposa que desató lo que se ha denominado como el petro gay de isu bris quien también fue capturado el mismo día señaló a nicolás petro en diálogo con la revista semana de haber recibido mil millones de pesos durante la campaña presidencial de su padre pero que no se había usado para gastos personales y no los habría reportado la contabilidad oficial la fiscalía acusa nicolás petro desde lavado de activos y enriquecimiento ilícito y a la historia del carmen vázquez castro de lavado de activos y violación de datos personales los hechos investigados habrían ocurrido principalmente en el año 2022 la mayoría del dinero según vázquez fue entregado por el ex narcotraficante manuel santander lópezierra y el contratista alponso de cristo y saca el faude conocido como el turco y saca la millonaria suma habría sido aportada con la intención de apoyar la campaña política el primero de agosto petro y vázquez fueron presentados en audiencia y la fiscalía los imputó por la presunta financiación ilícita que habrían negociado con los donantes los dos capturados comparecieron por más de cuatro horas y la audiencia fue continuada al día siguiente el propio presidente petro anunció la captura de nicolás y day a través de su cuenta de equis han sido capturados por la fiscalía mi hijo nicolás y su ex esposa dice como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la república aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley a mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos porgen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores como afirme ante la fiscal general no intervendré y presionar en sus decisiones que el derecho a guíen libremente el proceso señaló el mandatario a los colombianos de ese dinero 600 millones de pesos se los habría dado lópez sierra gutiérrez conocido como el hombre malboro y otros 400 millones los habría enviado el contratista del departamento de bolívar apodado el túl los negocios secretos de nicolás incluirían una camioneta portada por el mega contratista juan manuel salmiento mejía reconocido empresario de villavicencio la evidencia como prueba de sus señalamientos contra nicolás petro dais vázquez entregó más de 1.600 páginas de mensajes y chats sostenidos con su ex esposo entre el año 2021 y 2023 en estas conversaciones quedó consignado que para tratar de dejar el menos rastro posible la plata se habría movilizado a través de amigos y familiares incluyendo encargos en viajes desde bogotá a barranquilla un primo va mañana para barranquilla le podría decir a él que lleve 50 más o no le preguntó a daya nicolás el 15 de julio de 2022 nicolás le responde y desde confianza a lo que su ahora es pareja respondió claro julio césar el cantante el de tu cumpleaños en esa misma conversación nicolás petro detalla como cree que sería la mejor manera para mover 200 millones 50 camilo 50 raiza 50 germán 50 melisa no mi primo me dice que él ha pasado hasta 100 explica dais vázquez los gastos de nicolás petro generaron todo tipo de interrogantes ya que su sueldo mensual como diputado del atlántico no superaba los 17 millones de pesos así que no podría explicar a qué se debió el manejo de tanto dinero en efectivo señalado por day vázquez en sus declaraciones el principal objetivo de nicolás con la plata según vázquez era poder concretar el negocio en la compra de una lujosa casa en el sector de villa campestre cerca de barranquilla que estaría avaluada en 600 millones de pesos y en la que habrían alcanzado a abonar más de la mitad del precio en otro de los chats fechados el 17 de junio de 2022 nicolás le insiste a su pareja que deben hacer lo posible por mover el dinero tenemos que hacerlo le dijo nicolás dile a germán o a tu primo sugiere de ahí no tienen donde mete eso en la maleta explica el afanado político mételo tú eso pesa yo no puedo dice ella en una maleta y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente insistió nicolás en más conversaciones se detalla cómo era guardado el dinero o la forma en que era entregada a nicolás todo con información específica y con las fechas marcadas lo que fue detallado desde los primeros días del caso por el fiscal mario burgos otros nombres los extensos chats destapados por contra y vásquez también salpicaron a varios personajes del gobierno del presidente gustavo petro entre estos están el actual embajador de colombia en francia y ex ministro del interior alfonso prada según lo dicho por la ex de nicolás en una conversación de con él le habría dicho que prada le había dado cupos burocráticos como cuota política prada me dio unos cupos me dio diez cupos tres los voy a dar para ciénaga uno para ayudar a mi mamá uno para ti cinco para el tema político de barranquilla señaló el mensaje publicado otro los mencionados en el escándalo es el director del sena jorge luis londoño quien habría nombrado a jose barrios como director de la institución en córdoba por recomendación de nicolás petro y la influencia de musa vaisaile otro funcionario que aparece en las conversaciones es rosbert rodríguez el superintendente notariado registro quien según los mensajes relacionados con la investigación habría dado cupos burocráticos a nicolás para meter abogados en la institución nicolás también se habría reunido con otros ministros de ese momento como irene vélez de minas carolina corcha de salud cielo rucinque directora del dps alejado gaviria de educación y mauricio liscano entonces secretario general a la presidencia pero todos negaron algún acuerdo político con nicolás sin acuerdo en el inicio del caso nicolás petro anunció que estaba pensando en negociar una posible colaboración con la justicia para entregar información clave pero éste nunca presentó la matriz de colaboración esperada por la fiscalía primero se excusó del nacimiento de su hijo y luego por la renuncia de su primer abogado defensor y luego de una visita familiar de su padre nicolás anunció que ya no iba a hacer ningún acuerdo con la fiscalía decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo dijo el hijo del presidente días después de su cambio de posición nicolás señaló al fiscal mario burgos ya la propia fiscalía de no ser leales a su derecho a la defensa esto relaciona las filtraciones de aparte de su interrogatorio inicial con la fiscalía el fiscal y la fiscalía no han sido leales a mi derecho a la defensa manifestó nicolás petro refiriéndose no sólo a las conductas por la que burgos es investigado sino a la intención del funcionario de que se compulsen copias contra su defensor el conflicto de competencias que planteó al comenzar su juicio en barranquilla la situación es el resultado de una petición anterior en la que la defensa nicolás petro había solicitado que el juicio se desarrollara en barranquilla y no en bogotá porque es allí donde según las imputaciones de la fiscalía donde se habrían llevado a cabo la mayoría de los actos ilícitos la decisión pasó a manos de la corte suprema de justicia ante la situación llegó el abogado de petro pidió sancionar al fiscal mario burgos por presuntamente haber filtrado la información del interrogatorio pero esto fue negado por el juez del caso hugo carbón presente del caso el lío judicial también sumó un fuerte encontrón entre nicolás petro y el fiscal general de la nación francisco barbosa después de que este último dijera que la acusación se podía llevar a cabo en enero próximo y que el proceso de nicolás va muy rápido y que podría haber condena en octubre de 2024 ante tal afirmación el hijo del presidente petro respondió con un duro mensaje en su cuenta x peligrosa las afirmaciones del fiscal barbosa sobre mi caso desconocen vulnera mi debido proceso y mi derecho a la defensa por completo con razón las sistemáticas violaciones de mis garantías procesales por parte de sus funcionarios señaló nicolás y hace apenas unos días la comisión de acusación de la cámara de representantes la única que puede investigar al primer mandatario del país ordenó retomar una investigación previa contra el presidente gustavo petro para evaluar las pruebas enviadas por la fiscalía general de la nación con esto se buscaría determinar si el mandatario conocía o no de los movimientos irregulares de su hijo con los dineros el presidente siempre ha negado tener conocimiento de esa plata y fue el mismo quien en el momento de estallar el escándalo pidió la fiscalía que investigara nicolás hace un par de semanas también se supo que la fiscalía general de la nación estableció un principio de oportunidad para day vázquez quien se comprometió a declarar en contra de nicolás y de otros siete presuntos implicados a cambio de beneficios jurídicos así que el caso está abierto y la gran pregunta es si lo que empezó como un lío amoroso podría afectar de forma directa al propio presidente que usaba petro y hacerlo tambalear y